Antes de empezar, me voy a presentar un poquito. Voy a poner un poquito sobre mí. Este slide lo he sacado la idea de Ángel Medinilla, que es un crack haciendo este slide. Y, bueno, os explico primero mis roles actuales. Actualmente estoy liderando la consultora Parnos by Voxel. Veréis, hay muchos de los que van con sudadera verde. Si tenéis alguna duda, ahí los tenéis. También estoy con... De hecho, es que no me da la vida. Hago demasiadas cosas, lo cual no es muy ágil. Ya de por sí. ¿Quiero que se me suba ahí arriba? Pues me subo. ¿Aquí se me ve mejor? Vale. Entonces, soy Certified Scrum Trainer. Hago cursos de Scrum certificados por Scrum Alliance. De hecho, a todos los que os interese ese tipo de cursos, en el pack de Bienvenida hay un voucher para 50% de descuento en los próximos seis meses, sin límite. Y si hacéis un cubito y lo ponéis en el cubo de Parnos, que está ahí fuera, hay un sorteo para cursos gratis. Aparte de eso, estoy aprendiendo a ser trainer del Socioclase 3.0. Doy clases en la SAI en el Máster de Metodologías Ágiles. Doy clases en ESADE. Hice un doctorado en Inteligencia Artificial. He estado estudiando en el programa de desarrollo directivo de IESE. No me aburro. Tengo esos logos en la experiencia, que son los logos que espero que podáis reconocer. Pero bueno, esto es lo de menos. Ahora empiezo la charla. Vivimos en una jungla. Y vivimos en una jungla porque hay mucho riesgo ahí fuera. O sea, es muy difícil hacer que una empresa dure en el tiempo. Es muy difícil montar una empresa y que dure años. De hecho, menos del 50% de las empresas dura más de 5 años en Estados Unidos. En España es mucho peor. Me parece que son el 29% de las empresas. ¿Y eso por qué es? Porque estamos sometidos en las empresas a la ley del mercado. Y la competencia implacable. Estamos todos compitiendo por los mismos recursos. Y que gane el más fuerte. La putada es que las barreras de entrada al mercado cada vez son más bajas. Tenemos Agile, que lo que hace son ciclos cortos, con lo cual podemos entrar y hacer prototipado rápido y entrar. Tenemos tecnologías que nos permiten hacer continuos delivery. Tenemos incluso ya fabricación con impresoras 3D que nos permiten hacer todo mucho más barato sin tener que invertir en infraestructura. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier hijo de vecino en el garaje puede montar una empresa y empezar a competir con nosotros. Está jodido. Es la jungla. O sea, aquí parece que vale todo. Y lo único que podemos hacer realmente, porque las barreras de entrada no paran de bajar, es aprender y mejorar más rápido que la competencia. Porque si cada vez es más barato montar un prototipo, cada vez es más rápido hacer pruebas de mercado, el que aprenda más rápido y el que se adapte más rápido al mercado va a ganar. Entonces, sin feedback no hay aprendizaje. Es imposible aprender si yo no tengo una señal de retorno del entorno que me diga si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si voy en la dirección que yo espero o no. O sea, necesito ese feedback. Y la charla de hoy trata de cómo conseguir feedback. Se me ha descontrolado. Ah, mira, está bien. Entonces, la charla de hoy va a ir sobre cómo vamos a montar una organización saludable que sobreviva en situaciones adversas como son la jungla en la que vivimos. Y esto, primero vamos a ver unas definiciones para tener un marco común. Vamos a hablar de cultura organizacional para poder tener una organización saludable. Y vamos a hablar de las herramientas que os propongo para que ese feedback pueda escalar. Porque típicamente estamos acostumbrados a que el feedback lo da a través de la jerarquía de la organización. Tú tienes tu jefe, que tiene su jefe, que tiene su otro jefe. Y los jefes le dan feedback a sus súbditos lacayos. Y te dicen si lo haces bien o mal. Pero esto escala de manera pobre. O sea, es muy poca información la que tenemos del entorno si solo dependemos de una persona que a la vez da feedback a diez, por lo menos. Entonces, primero vamos a entrar en definiciones. ¿Qué quiere decir cuando hablo de salud? Salud, ya sea en una persona o en un organismo complejo como es una sociedad o una organización, es la capacidad que tiene ese organismo para conseguir sus objetivos. O, en caso de que vengan maldadas, de sobrevivir a los peligros del entorno. Entonces, una persona muy sana puede marcarse objetivos muy chungos, como correr un maratón o un ultramaratón de montaña. Y una persona menos sana, pues con bajar las escaleras a pie, a lo mejor ya tiene mucho. Cuanto más sano estés, más capacidad tienes de lograr objetivos difíciles. Entonces, lo que buscamos es tener organizaciones saludables. ¿Qué es un buen profesional? Un profesional es aquel que cobra por el trabajo que hace. Hasta ahí vale. Pero un buen profesional es aquel, en una frase, que hace el trabajo mejor de lo que se espera. Si a mí me mandan un trabajo y sorprendo por la calidad de lo que hago, me van a decir que soy un buen profesional. Entonces, lo que buscamos en esta charla es cómo dar feedback a la gente para que sean mejores profesionales. Para que den más calidad, para que aprendan más rápido y de esa manera poder sobrevivir como organizaciones. Hablaremos también de consciencia. Porque para que las organizaciones y las personas puedan aprender, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Entonces, ¿qué es la consciencia? Y aquí pongo dos puntos. Uno es hacia adentro y el otro es hacia afuera. Hacia adentro, la consciencia es el conocimiento que tiene el ser humano o la organización de su propia existencia y de cómo sus estados anímicos y sus actos suceden. Hay que ser consciente de uno mismo. Aprender significa ser más consciente. Y también hacia afuera, es el conocimiento de esas acciones que yo hago en el entorno, ¿qué efecto tienen? El conocimiento responsable y personal de algo externo. O sea, cómo lo que yo hago afecta a algo y sus características. Entonces, mejorar la consciencia significa entender cómo yo funciono y cómo lo que yo hago a través de cómo yo funciono impacta en el entorno. Y esto solo puedo aprenderlo a través de feedback. Voy haciendo acciones y voy aprendiendo y voy siendo más y más consciente de cómo funciona todo. Para que esto funcione, todas las herramientas que os voy a dar están muy bien. Pero lo importante es la cultura. Lo primero, lo importante es ser conscientes de lo que está pasando. Después, tener un mapa cultural que sustente todas las herramientas que vamos a poner. Personas, interacciones por encima de herramientas. Aunque aquí, al final, os voy a dar herramientas. No os preocupéis, que sé que nos gustan. Vale. Entonces, antes de continuar, me gustaría que os pusierais con la persona que tenéis al lado. Y durante dos minutos, penséis en qué valores y principios son necesarios para que una organización o una persona de esa organización aprenda y mejore más rápido que su competencia. Dos minutos para discutir cuáles son esos principios y valores. Venga, vamos a hacer un shout-out. Es decir, gritar, no hace falta que esperemos al micrófono, que si no, lo acabaremos nunca. Transparencia. ¿Transparencia? Transparencia. Humildad. Humildad. Confianza. Confianza. Confianidad. Colaboración. ¿Qué más? Seguridad. Seguridad. Seguridad y pertenencia. ¿Cómo? Pertenecia y pertenencia. Pertenecia. ¿Y por ahí qué decían? Honestidad. Vamos bien, vamos bien. O sea, no me he equivocado. ¿Vale? Yo os pondré algunos de los principios que yo creo que son necesarios en una organización para que podamos aprender más rápido que la competencia. Por un lado, responsabilidad. Que es ser consciente de mis compromisos, los compromisos que voy adquiriendo con la gente, y actuar conforme a ellos. Como dice Gandhi, que espero que todo el mundo conozca, es inmoral y está mal intentar evitar las consecuencias de los actos que yo hago. O sea, hay que ser responsable. Siguiente, transparencia. Que ya lo habéis dicho. Transparencia es la actitud que tengo cuando muestro la realidad de los hechos sin intentar ocultar nada. O sea, no intento ocultar o decir cosas que no son para manipular la situación. Y como dice Julie Sweet, que es la CEO de Accenture, creemos que la transparencia genera confianza, que es otro de los temas que ha salido por aquí. Seguimos. Empirismo. Ese no sé si ha salido. Pero claro, si yo quiero aprender, tengo que tener una manera de revisar y verificar mis suposiciones, lo que yo creo que es verdad en el mundo, a través de experimentación. Y esto es el método científico. O sea, no es nada nuevo. Como dice Henry de Izzoro, que para los que no lo conozcáis, es el que se inventó el término de desobediencia civil. Y el que inspiró a Gandhi en todo el movimiento de liberación de India. Le dice que da igual, vas a ser exitoso si observas siempre y cuando tengas un método. O sea, observar por observar, sin método, no te va a llevar a nada. Tienes que tener un método, seguir el método y entonces la observación te va a llevar a conocimiento nuevo. Siguiente eficacia. Claro, si yo quiero ser mejor que la competencia, tengo que ser eficaz. Donde eficaz es dedicar solo tiempo a aquello que me acerca a mis objetivos. ¿Os acordáis de lo de saludable? Acercarme a los objetivos. Y tener la capacidad de producir el estado o el objetivo deseado. Peter Drucker, que es un genio del management, dice, no hay nada tan inútil como dedicar tiempo eficientemente a hacer aquello que no teníamos que haber hecho. Mejora continua, esta os la sabéis, me la paso. Pero como dice Elon Musk, tienes que estar constantemente pensando en cómo hacer las cosas mejor y preguntarte a ti mismo si realmente eso es cierto. Y equivalencia, no sé si la conocéis. Equivalencia no es lo mismo que igualdad. No somos iguales. Por mucho que nos empeñemos, no somos iguales. Yo nunca llegaré al metro setenta. Es lo que hay. Y aquí hay muchos que sí, yo os odio por ello. Pero no pasa nada. No pasa nada. Entonces, equivalencia, ¿qué es? Es tener en cuenta a todo el mundo al que le impacta una decisión a la hora de tomar la decisión. Y como dice Abraham Lincoln, que le han hecho una peli y todo, no hay hombre o mujer, aquí, claro, todavía no había el tema de hombre y mujer, que sea suficientemente bueno como para poder gobernar a los demás sin su consentimiento. Al final lo que buscamos es que todo lo que hagamos sea con el consentimiento de los de la organización. Si no, aquello va a ser difícil que funcione. Vale, entramos en lo mola, ¿no? Herramientas. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, os voy a explicar varias herramientas. Por una parte, hay que tener, claro, un plan de desarrollo de los profesionales en vuestra compañía. ¿Y esto qué significa? Describir para cada rol de la compañía cuáles son las competencias que se valoran de ese rol, por las cuales aporta valor a la compañía, y cuáles son los comportamientos esperados para cada competencia según el nivel de madurez, digamos. Entonces, al final, es un poco más complicado que definir valores, digo, competencias y comportamientos. Y aquí he hecho un dibujito, ¿vale? Que explicamos las tres patas de un plan de desarrollo, tal y como lo estamos haciendo en Voxel, ayudados por Parnos. Por un lado, tenemos que tener lo que sale ahí, el Skill Matrix, que es lo que os he comentado, ¿no? Tener para cada rol las competencias que son valiosas y definir los niveles de competencia valga la redundancia para cada una de ellas. Entonces, por un lado, vamos a tener el profesional que conoce el Skill Matrix y una definición de qué es ser un buen profesional en vuestra compañía. Está muy bien eso tenerlo, independientemente del rol. Entonces, vamos a tener un comité de evaluación que va a evaluar los skills, y esto normalmente pasa cada seis meses, entraré en más detalle. Y un mentor que le hace seguimiento a este profesional para escribir un dossier para prepararse las promociones internas. Y esto se hace mensualmente, más a menudo. Y por otro lado, tenemos el concepto de los peer reviews, que es una vertiente más escalable, creo yo, del 360, el feedback 360. Entraré en cada uno de ellos más en detalle. Por un lado, el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es un plan de desarrollo que explica a todo el mundo qué se considera que es un mejor profesional en ese rol, por niveles, pero no es la única manera de promocionar. Por cierto, si queréis saber esto en más detalle, aquí tengo a Joan Manel, que da una charla específica sobre cómo hacer esto. ¿Vale? Cómo definir un plan de carrera por el desarrollador, Agile Coach, o pasar de Product Manager a Agile Coach. Todo lo que se os pueda imaginar lo tenéis que poder documentar de alguna manera para saber a partir de qué nivel puedo hacer el salto horizontal a otro tipo de carrera. Es muy importante definir cuáles son los skills importantes, las competencias, para ese rol que aportan valor a la compañía. Siempre pensando en que aporta valor a la compañía, porque lo que buscamos en el desarrollo profesional es hacer que la organización dure más, porque aprendemos más rápido que la competencia. Con lo cual, lo que aprendamos tiene que aportar valor. Y ese plan de desarrollo tiene, por un lado, la leyenda, que es ese skills matrix. Por otro lado, el champion, que es el mentor, la persona que me ayuda a progresar. Y, finalmente, un tribunal, que es el que evalúa si has progresado suficiente como para ir saltando de nivel, para gamificarlo un poco. Al final, cuidado con lo de los puntos. Ahí entra más Joan Manel. Porque ponerle números a la gente suele ser una cosa dolorosa. Y lo importante es aquí saber cómo progresar como profesional y qué cosas tengo que ir aprendiendo para que se me valore más en la organización. La otra de las patas era el peer review. Que esto es parecido al 360. Es hacer una sesión en la cual se le dé feedback a la persona de cómo está desempeñando su rol. Hay una descripción del rol y, entonces, la gente que interactúa con ese rol le da feedback. Esto es una cosa que se utiliza mucho en el feedback 360, pero ¿cómo lo hacemos para que eso escale? Entonces, se puede hacer sesiones multitudinarias en las cuales ponéis pósters en la pared, uno por cada persona. Y en cada póster, al principio, ponéis cuál es el rol y una descripción que podéis haber imprimido si la tenéis de ese rol. Y, entonces, lo primero es que todo el mundo diga qué es lo que cree que hace bien. Y cada uno lo suyo. Entonces, los escribe, cada uno escribe lo suyo y después nos damos una vuelta, en plan World Café, como lo queráis dinamizar, donde todo el mundo va añadiendo información sobre lo que yo creo que esa persona hace bien. Y así, rápidamente, entre todos, nos vamos dando feedback unos a otros de lo que hacemos bien. Después, pasamos a lo que yo creo que podría mejorar. Cada uno de nosotros somos honestos y humildes, como has comentado por aquí, y decimos lo que creemos que podemos mejorar para hacer ese rol mejor y aportar más valor a la compañía. Y después, todos los demás, vamos aportando información al resto. Y no se queda aquí, porque, claro, decir lo que haces bien, lo que haces mal, parece un pluses y delta típico de cualquier retrospectiva, que yo recomiendo que esto lo hagáis como parte de una retrospectiva. Pero, aparte, el outcome de una sesión de peer review es un plan de desarrollo personal. O sea, cómo podemos, entre todos, ayudar a cada uno de nosotros a mejorar. No es un plan de tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Tenemos que consentir todos, por eso lo de la equivalencia, en que ese es el plan que mejor va a ayudar a esa persona a progresar como profesional, y entre todos nos comprometemos, esa responsabilidad, a ayudar a esa persona a realizarlo. También tenemos el programa de mentoring, que es esa figura que ayuda a cada uno de los profesionales a mejorar como profesional en su plan de carrera. Entonces, aquí lo importante es que todo el mundo que lo desee se le acabe asignando un mentor. Pero tiene que ser algo voluntario. No podemos ir obligando a la gente. Esto es muy diferente del rol de manager que se te pone a dedo. Este es tu manager, y es el que te va a dar feedback, es el que te va a mentorizar. Al final, el rol de manager tradicional se va diluyendo en todo esto que os he ido comentando. Aquí, lo que hemos hecho nosotros es, por una parte, le pedimos a todo el mundo que rellenara un formulario diciendo quiénes eran las cinco personas que creíamos, que cada uno cree, que le podría ayudar a progresar como profesional y le gustaría que fuera su mentor. En base a eso empezamos a tener información muy interesante. Por un lado, vamos viendo... He tapado los nombres porque... Si no, el gobierno me puede echar la bronca. Entonces, ahí vemos cuántas personas han pedido a cada uno que sea su mentor. Entonces, vamos yendo en orden de los más peticionados y ellos escogen un número de personas para mentorizar. Os recomiendo que al principio, porque la mayoría de la gente nunca ha hecho de mentor. Entonces, al principio no dejéis que sea abierto, porque hay gente que por voluntariedad cogerá 15 mentorizados y no le va a dar la vida. Entonces, hay que tener un número. Yo pongo tres para empezar. Después ya veremos. Tres mentorizados es mucho trabajo ya, porque aparte, cada uno tiene su trabajo. Este no es el rol jerárquico. Esto es algo que montamos una red. Entonces, vamos haciendo una matriz donde se ve los unos, que son la gente que ha votado aquí. Y todo esto se publica de manera transparente para que internamente en la compañía vayamos sabiendo quién es más valorado y quién aporta más conocimiento a la organización. Y esto es una cosa muy valiosa a publicar. No es algo que se quede solo management. Es mío. Hay que compartir la información si queremos que la organización aprenda. También es muy importante hacer periódicamente un assessment. O sea, hacer un análisis de la situación de la organización, como un medir. Entonces, tú pasas un formulario. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero al final, lo suyo es hacerlo periódicamente. Cada seis meses es, yo creo, ahí el sweet spot. Y haciendo entrevistas personales, porque al final lo que importa son las interacciones y las personas. Y entrevistar a personas de todas las áreas y roles y diferentes niveles de la jerarquía, no solo a management. Hay que ir cogiendo gente de diferentes niveles para tener un pulso real de la organización. Después se analiza la información de cómo siente la organización, sus procesos, su cultura y su propósito. Y en base a eso, el output, publicarlo. O sea, que sea accesible para todo el mundo, para que otra vez todos podamos aprender. Si tenemos miedo y nos cerramos y no queremos publicar información, va a ser más difícil que la gente aprenda. Otra técnica es el all hands. El all hands que se hace en muchas empresas una vez al año. Decimos, bueno, una vez al año juntamos a toda la compañía en una sala grande y les comemos el tarro. Viene aquí management, hace un show, un espectáculo, se traen a alguien que haga ahí un show, un MC, es divertido, les contamos la estrategia para el año que viene y después hacemos tonda de preguntas, pero como somos 200 personas, a ver quién es el gracioso que pregunta, ¿no? Ahí delante de todo el mundo. Entonces, esto, ¿cómo lo hacemos más ágil y escalable? Pues lo hacemos cada dos semanas. Cada dos semanas, cada sprint, hacemos una sesión plenaria en la cual el líder, por llamarlo de alguna manera, de ese equipo comparte la estrategia y la prioridad para eso y temas que cree que debería estar compartiendo y después el equipo puede hacer preguntas al respecto levantando la mano si quiere o si hay gente que no se siente con suficiente confianza, lo que podemos hacer es montar formularios y que se rellenen al momento. Yo preparo formularios de preguntas que a mí me gustaría saber y aquí hay que ser, hay que tener ojo y hacer las preguntas que duelen. No pongáis las preguntas que os van a hacer feliz. Mira, mira qué bueno soy como manager. No, no. Pongáis preguntas como, por ejemplo, estoy enviando currículums a otras empresas y yo aquí lo que quiero saber es cuánta gente está descontenta y está buscando por ahí y quiero medir eso. Y después eso se enseña. Estamos aquí todos, lo vemos y decimos, ¿qué está pasando? Yo quiero esa información. Hay una dinámica que a mí me gusta mucho que es la de constelaciones que viene a hacer algo parecido, pero si la gente no se siente cómoda compartiendo que está enviando currículums, lo hacemos así en privado. También pregunto sobre la frecuencia de estas reuniones. ¿Creéis que deberíamos hacerla cada dos semanas, cada mes? Yo aquí me estaba intentando escaquear, pero no me salió bien. Me dijeron que seguían queriendo hacerlo cada sprint. Pues nada, cada sprint. ¿Cómo valoras el nivel de estrés a tu alrededor? Aquí también hicimos el test Gallup en directo y medimos, y eso lo pretendo hacer cada X tiempo como parte de un mini assessment. Otra herramienta más. Herramientas de engagement que se llaman. Estas son herramientas que te ayudan a medir en tiempo real las emociones del equipo y cómo se sienten. Aquí hay diferentes opciones. Hay una de Barcelona que es Happy Force, que es la que utilizamos nosotros, pero hay otras alternativas como Fishby, bueno, hay un montón. Al final, lo importante es que tienes en una aplicación móvil, cada día puedes entrar y decir, hoy estoy cabreado, o hoy me siento bien, o y tal. Y lo interesante no es solo pensar en la felicidad de la persona en ese momento en el trabajo, porque yo soy el mismo. Yo no cambio de personalidad cuando llego al trabajo. Hay cosas de fuera del trabajo que me afectan. Entonces, está bien saber cómo se siente la gente. Y esta información, aparte, podemos hacer preguntas, lanzar preguntas a todo el equipo, ir recibiendo feedback, y también permite hacer comentarios anónimos. ¿Dónde ojo, eh? Porque esto de los comentarios anónimos, así en abierto, si no se explica bien cómo utilizar la herramienta, lo que pasa es que se puede convertir en la cueva de los trolls. Pero, pero, si tienes trolls, es mejor saberlo. Lo mejor que puedes hacer es decir, bueno, comentar ahí anónimamente y saldrá el troll, y después verás si la gente está de acuerdo o no. Porque esa conversación que ahora está pasando en digital y la puedes observar, la observa todo el mundo, si no tienes esta herramienta, está pasando en los pasillos. Y quieres aprender lo que está pasando, quieres tener esos sensores, ese feedback. Análisis de personalidad. Si queremos que la gente sea consciente de cómo es como persona, necesitamos dotarles de herramientas que les expliquen por qué hacen las cosas. Y aquí hay muchísimos test, muchísimos tipos de test. No os volváis locos. O sea, no hay que decir, venga, el trimestre de los test. Y ahora ya sabes cómo eres. No, lo que vas a hacer es confundir a la gente. Escoge uno, dos, y ya está. Porque la gente ha pasado de no tener nada de información a tener algo de información. Y es muy valioso. Entonces, nosotros, ¿qué hemos utilizado aquí? Ah, bueno, hemos utilizado diferentes. Estamos en proceso de utilizar algunos. El de arriba, ese es el DISC. ¿Alguien conoce DISC? Bien, bien, eso es bueno. El siguiente, ¿esto tiene puntero? Si lo tiene, no lo encuentro. Bueno, el siguiente de ahí abajo es de motivaciones. Una cosa es mi personalidad, o sea, cómo actúo yo. Y la otra es qué me motiva. Como hemos visto hoy en varias charlas keynote, hay más motivación más allá de la autonomía, maestría y propósito. Entonces, tenerlos en cuenta. También, cómo yo gestiono la inteligencia emocional. Ver a qué nivel, por dónde peco, por dónde no. Y hay cosas más esotéricas todavía, como el Enneagrama, está también Belvin, os podéis meter a hacer... Yo hago cartas astrales. Hay cada uno que se crea lo que funcione. La mayoría puede que sea un tema placebo, no lo sabemos. Pero si funciona, oye, úsalo. Entonces, muy importante cuando hacéis estas cosas es la devolución del resultado. Porque tú puedes hacer un test, hago el test, que hay de gratis, me llega el resultado y yo soy un rojo. ¿Y ahora qué? Entonces, te pones a buscar por internet y hay 50.000 páginas y unas dicen A, las otras dicen A prima. Entonces, contratar a un profesional que os ayude a hacer la devolución. Y no solo hacer la devolución uno a uno, sino también hacer una devolución en grupo. Coger a toda la empresa que haya hecho el test o por equipos y les explicáis. Mirad, poneros ahora por donde os ha salido el test. Y ahora veis que sois diferentes. Ahora entiendes por qué esa persona con esa persona tienen conflictos cuando hablas. Y les explicas por qué las relaciones entre personas son complicadas. Y les das un modelo para que se entiendan mejor los unos a los otros y podamos aprender a gestionar mejor el día a día y ser mejores equipos. Incluso cuando contrates a gente, les haces un test de estos y así tienes una información más para saber en qué equipo lo metes. Porque si ya tienes un equipo que tiene mucha tendencia hacia algo y a lo mejor quieres añadir un tipo de personalidad nueva. Están muy bien estos test. Y hay muchas más cosas. O sea, que no voy a entrar en detalle porque no me va a dar la vida. Otros. Si queréis aprender de los clientes y de cómo utilizan vuestros productos, está la demo. Pero eso, ¿cómo se escala? Yo he visto lo típico. Tenemos 50 equipos y va cada equipo y hace la presentación. Este sprint he hecho la funcionalidad A, B y C. Y os enseño cuatro pantallas. Y cómo molamos. Y todo es bien. Y cuando llevas cinco equipos, la gente está como, que acabe ya, por favor. ¿No? Esto no. ¿Cómo lo hacemos? Formato feria. Y si puedes, invita clientes. Que no sea solo gente de la compañía. ¿Vale? Entonces, haz demos en las cuales cada equipo monta un stand, como en la feria. Oye, y pones un cartelito diciendo lo que has hecho. Y las stakeholders que quieran, pues, irán a ver el equipo que les interese la funcionalidad. Y así maximizamos el feedback que reciben los equipos del producto que están haciendo. Retrospectivas a escala. No te quedes solo en la retrospectiva de equipo. Evidentemente, no hagas una retrospectiva a escala con todo el departamento cada sprint. Porque es un poco pesado. Pero una vez al trimestre, ¿por qué no? Hacer una retrospectiva en la que involucras a stakeholders, a varios equipos, y tratamos temas de más profundidad o con más gente. Y eso lo podemos hacer utilizando Liberating Structures. Por cierto, ¿habéis ido al taller de Liberating Structures? ¿Sí? Perfecto. Muy recomendable. También hay un meetup. Secciones de cocreación con clientes. Nos traemos clientes a casa para hacer los inceptions con ellos y entender lo más rápido posible lo que les interesa y lo que no. No me espero hacer el inception yo internamente. Preparo ya un, o sea, acorto, acorto el feedback lo más rápido posible. Open spaces, que muchos de aquí, ¿conocéis open spaces? ¿Quién no conoce un open space o nunca ha estado en uno? ¿Vale? Es una experiencia impresionante. Os lo recomiendo. Los que no habéis estado. Ahí está la AOS en España, hay la Sócrates, hay un montón. El VAOS también en Madrid. Os recomiendo que vayáis ahí para compartir de una manera directa conocimiento entre varios como parte de una comunidad. Pero también lo podéis hacer internamente en la compañía. Hackatones para temas de innovación y feedback rápido. Cada uno de los equipos monta un proyecto, lo explica en un día y se les da feedback de si eso es valioso o no. Y se puede gamificar todo lo que queráis. Pero al final lo interesante es tener feedback de quién tiene ideas, que eso se pueda emerger de una manera saludable y que todo el mundo pueda aprender de ello. Postmortem, reportes de incidencias. Cuando hay un problema gordo, no lo arreglemos y después vayamos a lo siguiente. Arreglemos, montemos una reunión como una retrospectiva. De hecho, el concepto de retrospectiva viene de postmortem. Pero no hay que dejar de hacer esto. Esto sigue siendo útil. No esperemos a la retrospectiva. Si ha pasado algo gordo, hagamos una reunión en la que tenemos a todos los implicados ahí y encontremos el por qué ha pasado eso para que no vuelva a pasar. Os he dado un montón de herramientas que sé que os molan. Pero ¿por dónde empiezo? O sea, tengo todo esto. ¿Y ahora qué hago? Para mí, los tres puntos por donde yo empezaría es hacer un assessment, que esto es montar entrevistas, hacer un análisis. Y esto es fácil de hacer, un assessment. En dos días de entrevistas más un tercer o cuarto de análisis, tienes algo montado. Es algo rápido. También una aplicación de engagement, porque suelen ser baratas y las puestas en el derecho. Hay muchas de esas aplicaciones que son gratuitas para un equipo. Lo podéis empezar a utilizar rápidamente. Y después, lo que yo considero que es de mucho valor, pero lleva más tiempo, es trabajar el plan de desarrollo. Aunque sea solamente definir qué es un buen profesional para vosotros y cuáles son las competencias y los niveles de las competencias, empezar por ahí. Eso ya os da algo para que la gente sepa para dónde tiene que ir. Y después montas el programa de mentoring, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es para hacer organizaciones saludables. ¿Qué es una organización saludable? Es aquella organización que es capaz de conseguir sus propósitos y que es capaz de sobrevivir a entornos hostiles. Entonces, para tener una organización saludable, no nos podemos basar solamente en procesos. Tenemos que tener, por un lado, la organización, que lo que queremos es una organización de alto rendimiento. Todo el mundo quiere el alto rendimiento, ¿no? ¿Quién no quiere el alto rendimiento? Todo el mundo. Entonces, ahí, pues, ponemos herramientas, career pass, peer reviews, all hands, personalidad, lo que tú quieras. Pero, si no tienes la capa de la cultura asentada para que sea una cultura feliz, que la gente se pueda sentir realizada y se sienta parte de esa cultura, porque es una cultura sana, que permite el desarrollo personal y tiene unos valores que permiten que todo esto suceda, todas las herramientas esas no van a funcionar. O sea, tienes que trabajar la cultura, tienes que trabajar la organización y también tienes que trabajar un aspecto trascendental que está por debajo de la cultura. La cultura emerge porque nosotros somos conscientes de lo que somos, de lo que queremos ser y hacia dónde vamos de una manera humilde. La arrogancia es la clave para que nada de esto funcione. Si yo soy arrogante no voy a querer aprender, porque yo ya sé. Un arrogante no quiere aprender, hay que ser humilde si quieres aprender. Si quieres dar feedback a los demás y que sea de una manera saludable, tienes que hacerlo de una manera humilde. Entonces, hay que trabajar el plano trascendental con un propósito, trabajando con la consciencia de la gente, aprendiendo a dar y recibir feedback. Tener una cultura que sea responsable, transparente, empírica, efectiva, con mejora continua, equivalente. Y después, utilizar todas estas herramientas que os ayuden. Esto, si veis ahí las H en grande, tiene gracia porque esta es la sala H3. Y este es el modelo H4O. Me faltaba la sala. Si hubiera sido la H4, si hubiera sido esta de aquí, lo hubiera petado. El modelo H4O lo que dice es que para tener organizaciones saludables, tenemos que trabajar esas cuatro Hs. No solo el high performance, también el happy y también el humble o el honesto. También hay que ser honesto. ¿Qué no pasa esto, eh? Tengo el dedo chungo. ¿Qué le pasa? Vale. Vivimos en la jungla, cierto, y la jungla puede ser peligrosa. Pero si aprendemos más rápido que la competencia, y consigo pasar el slide, la jungla puede ser un sitio maravilloso donde crecer, ¡no! Donde crecer y llegar a hacer cosas muy grandes, como lo que ha explicado hoy Carlos, que a mí me ha emocionado mucho, porque al final necesitamos tener organizaciones sanas que generen un mundo mejor, porque si no, no sé dónde vamos a acabar. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. ¿Impondrías, por ejemplo, en una organización moderada y nueve o diez equipos sin camas que estas herramientas o dejarías unión para que él hiciese y teniendo un, digamos, un feedback con un equipo? Sí, sí. Ha preguntado. ¿Impondría ciertas herramientas en una empresa que tiene nueve equipos o dejaría que escogieran tal y dieran feedback? O sea, después de la charla, quedado, en la parte de cultura había uno que era equivalencia donde decía que la gente tiene que consentir. Si ya impones, difícilmente vas a tener una cultura donde la gente va a estar feliz. Lo que está claro es que no puedes involucrar a todo el mundo en todas las decisiones, pero una vez la decisión está avanzada, tienes que decirle a la gente ¿estáis de acuerdo con que esto se tire para adelante o le veis algún problema que tendríamos que tener en cuenta? Y al final no es un tema de preferencias, es más de ¿qué problemas le veis a esto para que busquemos una solución entre todos que sea buena? Sí. Gracias, muy buena la ponencia. Cuando hablabas de plan de desarrollo en la parte de tribunal, querría saber, desde vuestra experiencia, cuando habéis puesto a configurar el tribunal, quién lo conforma, quién debe reflejar, supongo, cada parte de la organización, cómo valoran, qué habéis aprendido en el proceso y cuál sería vuestra recomendación. En la última parte no te he entendido. ¿Qué habéis aprendido en el proceso y cuál sería vuestra recomendación de cara a formar este tribunal ya con vuestra experiencia hecha? ¿Te chafo la presentación? Porque es que él va a explicar también parte de eso. Mi recomendación es que en el tribunal tiene que haber gente que tenga las competencias para evaluar las competencias de ese rol, que no tienen que ser todos, por ejemplo, para los técnicos. Puedes tener gente técnica, pero también miramos la colaboración o el conocimiento de producto. Puede ser alguien de producto que evalúe eso. Y la recomendación es que para una primera evaluación de todo el mundo tengas a gente lo más senior posible porque tú solo puedes evaluar a gente que no sabe tanto como tú. Tú tienes una vara de medir y ese es tu conocimiento. Si el pozo es más fondo que yo, no voy a saber cómo de fondo es. Entonces, que la gente que hace la valoración inicial o las valoraciones tiene que ser más senior que a los que están evaluando. ¿Y quién valora al senior? ¿Eh? ¿Y quién valora al senior? ¿Viste como la elección de mentores? ¿Vale? O sea, si tú le preguntas a la gente ¿Quién te gustaría que fuera el mentor? Ahí ya ves a quién valora la organización. Sí, ahí hay una pregunta. Sí. Ah, vale, que ya tenías el micro. En caso de conflicto, has hablado de alta, de high performance y de happiness. Sí. En caso de que tengas un trabajador, por ejemplo, que quiera dar un salto horizontal. No te entiendo, tío. En caso de que un trabajador, por ejemplo, quiera dar un salto horizontal y en el cual... ¿Dar un salto de...? Horizontal. Horizontal. Tiene que haber una posición abierta. Vale. Y la felicidad del trabajador y la... A eso, si lo trabajas, le dices, bueno, cuando haya una... O sea, hay dos cosas, ¿eh? Una es que la organización lo necesite y la otra es que la persona esté capacitada. Entonces, hasta que la organización no lo necesite, o sea, crear puestos que no se necesitan es peligroso, porque entonces, claro, cuando lo haces para uno, ahora el resto ya veremos. O sea, pero hay que trabajar la motivación de esa persona para que si ella quiere ir en esa dirección, pues, bueno, mientras no se abra, te vamos a ir formando y hay que trabajar el proceso. Vale, gracias. Hola. Hola. Hay un concepto que me ha llamado mucho la atención, que es este de las retrospectivas escaladas, a mayor escala, ¿no? Uno de los conceptos de las retrospectivas es que todo el mundo puede opinar, que es de su visión, etcétera, ¿no? Entonces, cuando escaláis y el grupo es grande, ¿cómo lo haces para que en un tiempo acotado puedas tener más o menos una información real? Te recomiendo, ¿está por aquí, Albert? ¿No? Está. Habla con él. Claro, te busco luego. Búscalo. Liberating structures. Te da muchísimas herramientas para hacer eso. Ahí hay una pregunta. ¿Queda la última? ¿Te has quedado sin? No, es broma. Que me das... Gracias por la charla. Esa ha sido muy inspiradora. Me ha llamado la atención el tema del peer reviews. Sí. Una dinámica de este tipo, por vuestra experiencia, necesita una cultura del feedback que quizás ya desarrollada a cierto nivel. Entonces, ¿cuál es vuestra experiencia en este sentido? Imagino, ¿eh? No lo sé. Sí, mi experiencia. O sea, ¿cómo he promovido yo esto? Lo primero para mí fue que me evaluaran a mí. Yo como CEO de la compañía describí mi rol, que se aprobó por management, y entonces me senté en medio de todo el equipo y les dije, hicimos un fishbowl. Y ahora me vais a evaluar. Vamos a hacer un peer review con mi rol. Y yo hago ejemplo. Porque si yo no me atrevo a hacerlo, no le puedo pedir a nadie más que lo haga. Creo que ya está, ¿no? Muchísimas gracias a todos.